Mauricio Jiménez, la pone a rodar para que salga Navarrete Ya se adelantó Arnold Palacio por el extremo derecho Oh que se complicó y aquí se le llevó a José José enamorado para gol, enamorado para gol ¡La cambió dentro! ¡Gooooool! 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 ¡Til Real Cartagena, Wilson! Wilson España remata la jugada Se la robó José enamorado Se durmió Navarrete Y Wilson España que la clava para el 1 a 0 José María Pues muy bien, muy bien enamorado En la presión alta busca neutralizar el inicio de juego Del contrario falla Garrafal Garrafal del jugador Navarrete Pierde el control de la pelota Gana enamorado y muy generoso además Porque tenía para definir Se la colocó con mayor seguridad España Y este cincan al frente de la tabla de posiciones Paloque va jugando Atención Vuelve Orso Marzo aquí con Vargas Que abre para que venga Arnold Palacios Para meter el centro Y es vuelo al centro ¡Goluz que llega y la clava! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Orso Marzo! ¡Gooooool de Ego Luz! ¡Arnold Palacios que se entra! Se levantaba a Cantillo Lo alcanza de cabeza Ego Luz Muy atento para empujarla Ahí golpeándola con su muslo tal vez Y la pelota se va dentro por el empate Uno por uno se varía Muy quieto en los centrales Pero esta es la jugada del equipo Vallecaucano Jugar sobre las bandas Palacios había sido permanente protagonista Antes el mismo Goluz Ahora fue Palacios Quintana y la pierde Jorge Cabezas Que gana Manda atrás ahí para que le pegue Nieva Pelota para Robledo Para Gol Robledo Que buscaba Libertar ese espírico La pelota que va adentro ¡Gooooool! 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 Del Real Cartagena Ley de Robledo ¡Hombre! Que entró muy bien para esta segunda parte Aquí se equivoca que en Quintana la gana Cabeza Y Robledo que la clava para el 2 a 1 Se María Yepes de la Torre Similar a lo que pasó arrancando el partido Le sucede ahora a Orzomarzo en ya la parte final del juego A 10 minutos de la conclusión del tiempo reglamentario Pierden un balón en la salida Aquí el protagonista fue Cabeza Que la recuperó sobre Quintana Que se equivoca como si había equivocado Navarrete En el arranque del juego Pero viene la participación de Nieva Para habilitar a Robledo